Enfrentamiento con jefe nos toca, chicos Enfrentamiento con jefe Eh, lo que me he dado cuenta es que tiene aquí enfrentamiento con jefe Pero no tengo para curarme A no ser que esté aquí al lado Porque es como se me hace raro Que tengamos un enfrentamiento con jefe y no nos curen, tío Que bueno, ya me habéis avisado que este juego es bastante perrote Hostia, es que no sé si curarme yo, eh ¿Cómo estoy de vida a todo esto? A ver, vamos a ver, tenemos... Esto es regular, regular, eh ¿Crees que es cinemática, que no hay jefe? Bueno, ahora lo miramos Yo no me fío de que sea jefe, teniendo en cuenta que nos han puesto una para curar Se me hace muy raro Sería el primer juego de Mario de estos Que no hay un... Un para curar entre jefe Vale, vale, simplemente es el portal, ¿no? Veo que os encontráis bien Mario, Luigi Es el nuevo portal temporal que sigue la aventura Me encanta porque el maletín se puede llevar un cuarto hora hablando Decirte, hábolo de aquí, ¿sabes? O sea, es o muy corto su frase o muy muy largas ¿Cómo? ¿Insinuas que saltemos ese ridículo agujero? Menuda locura ¿Realmente crees que pondría a la princesa en tal peligro? Que poco me conoces Vamos, ha llegado la hora de volver a nuestro tiempo Este cascarrabia prematuro no hace más que retrasarnos Tú, saco con patas ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? Y es cascarrabia Ah, que lo había hecho mal o algo No lo había visto bien ¿Cómo mola, tío? Ten mucho cuidado si usan las flores de fuego con el jefe ¿Por qué pasa? ¿Con qué jefe te refieres? ¿Que es algún bug o algo? ¡Alto! ¡Qué descaro! Exige una explicación ahora mismo ¡Vuelve aquí ya! Al final se mete, ¿sabes? ¡Qué grande! ¿Se verá el quinopio también ahora? No, no se va a ver Vale, el ceño champiñón en el presente ¡Vámonos! Le había hecho cascorrabias Vale, vale, vale ¡Qué grande! El quinopio no llega, ¿eh? El quinopio va con lag El quinopio va con lag Ya estamos de vuelta en nuestro tiempo ¡Qué fácil es! Deberíamos apresurarnos e ir a ver al profesor Si no sabes dónde está Consulta la pantalla superior ¿Entendido? Creo que ya después de una hora y media de juego Igual nos podríamos ahorrar ya los... Los tutoriales, ¿no? Creo yo Esto no nos lleva, tío Vale, estamos aquí al lado Vale, perfecto No sé por qué estaba mirando yo arriba En la flechita En la flechita Que me está indicando dónde está el profesor, ¿sabes? Esto es lo que yo quería ¡Yay! Venga, todavía recuperada Y... Tenemos que conseguirle vida a Mario, ¿eh? Tiene mucha menos que Luigi, tío Ya me habéis dicho que haga a Mario en plan ataque y velocidad Y Luigi y defensa Pero es que quiero llevar los equilibrios esta vez, tío Porque creo que llevan los personalizados Es... O sea, llevar a uno específico para cada cosa Creo que va a ser más contraproducente en este juego Que lo otro, sinceramente ¿Quién lo pido a 50 veces en el Mario Kart? ¡Ese! ¡Qué grande! Sí que tiene montado Aquí están ahí investigando al bicho y todo Pepe Por fin habéis vuelto Maletín me informó de que volveríais acompañados por unos pequeños amigos Vaya, miradlos Van de rojo y verde Menuda sorpresa Aunque si lo pienso bien No podía ser de otra forma De todas formas Que gracia me hace ver a los bebés con sus correspondientes adultos Profesor, debo informarle de algo El reino champiñón del pasado está en gran peligro Sí, lo sé Parece que los rubs han secuestrado a la princesa Peach Debemos hacer algo Se trata de la princesa Ah, eso es el... Debemos hacer algo Se trata de la princesa Casi se me olvida, profesor Encontramos este objeto en el castillo de Bowser del pasado Plong y se abre, ¿sabes? A ver, el cristalito este es raro, tío Siento comunicarle que no soy capaz de identificarlo No sé qué es Los bebés mirando al alien, ¿sabes? Caramba Es un fragmento de estrella cobalto La fuente de energía de la máquina del tiempo ¿Qué hace en el castillo Bowser y cómo se ha roto? Ojo Ojo Mirad eso El fragmento de la estrella cobalto vuelve loco al monstruo Muchas gracias, Emoli Muchas, muchas gracias por los bits El problema con el primer jefe es la mecánica Y el ataque tándem de fuego es un peligro Así que mejor... Vale, pensé que era algún tipo de dibujo o algo Ah, el Luigi que hay que recogerlo para que se calme Igual, claro, eso es Debe existir alguna relación entre los rubs y la estrella cobalto Eh, va, esto dice el tono Quizás si encontramos más fragmentos ya haya una forma de eliminar a los alienígenas Es posible Mario, solo tú conseguirás... lo conseguirás Busca el resto de los fragmentos y a la princesa Gracias por los bits, Memin Vas a recibir este directo... Vas a recibir... sí, sí Todo lo de Mario y Luigi lo resubiré a... A esto, ¿vale? Gracias, Cesar Vale, el portal ahí al lado hay, Plonk Vale, perfecto A ver, voy a leer lo de la mecánica que me había dicho ahora cuando se acabe el texto, ¿vale? Eso no ha sido un terremoto Seguro que se ha abierto otro portal temporal en el castillo Creo que este fragmento de la estrella cobalto busca a los otros en el pasado Mario, Luigi, volved y buscad los fragmentos que faltan Ah, por cierto, si queréis saber cuántos fragmentos tenéis ya, consultad aquí Esta pantalla de maletín os mostrará toda la información A ver, ¿qué pasa en el maletín? En esta pantalla veréis cuántos fragmentos se habéis recuperado ya Uno, literal Hay muchas posibilidades de que este nuevo portal os lleve hasta más fragmentos ¿Por qué no saltáis en él y volvéis al reino champiñón del pasado? Ah, se me olvidaba Tengo algo para vosotros Una medalla os ayudará en vuestra misión Pulsa Star para ver la información que tiene maletín Vale, a ver, ¿qué es esto de las medallas? ¿Es eso de ahí abajo o qué? Oh, qué divertido Te tengo que hablar de las medallas con lo mucho que me gustan Esto era una cosa que te hagan como habilidades, ¿no? Muele la luz para aquí y púlsala Vale, vale Ahora elige a las princesas medallas y púlsala Vale, si era para equipar y más, ¿no? Posibilidades más de conseguir los objetos usados tras el combate Vale Elige la medalla salvaje y ahora hazme el favor de púlsala Ahora hay que decidir a quién se la asignarás La medalla le hace efecto a quien la lleva puesta Así que piensa bien que se la vas a poner Elige a quién llevará la medalla Pon Mario mismamente Fantástico, la asignada medalla de tu héroe ¿Has visto la marca que es a la izquierda del nombre de la medalla? Sí, ¿qué pasa? La A mayúscula es para las mayores y las minúsculas para los pequeños ¡Ah! Vale, vale, vale Si es una A minúscula es para el Mario chiquito O sea, para Mario y para Luigi, claro En ambos casos significa que la medalla está asignada Si no asignas la ropa o las medallas Será como si no tú las tuvieras ¿Entiendes? Así que cuando consigas un objeto asignable Sigue mis instrucciones y usalo Eso es todo de momento Que siga la aventura Eso te digo yo Que siga Pam, 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 pam Explicando cosas cuando deseas así Aunque no supieras de mirarlo y ya está O sea Yo seguiré investigando a este monstruo Deja el resto en vuestras manos jóvenes Ah, por cierto Ya está abierta la tienda de muestras El ala del castillo Quizás queráis comprar alguna cosa Antes de continuar vuestra aventura A través del tiempo Ah, esa es la tienda Vale, vale, vale Vamos a ir a ver la tienda, ¿no? Pam, pam, pam Pam, 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 pam A ver la tiendita Vale, aquí tienen medallas y objetos, ¿no? Y parece que hay nada más A ver, en objetos podemos comprar Tandem Bienvenido a la tienda de muestras ¿Queréis comprar objetos? Sí ¿Qué tenéis? Objetos Tandem Tiene caparazones verdes Tengo un montón Vender ¿Qué puedo vender? Vale, puedo vender Pues los objetos que ya tengo Básicamente, ¿no? Es como Vale, no hay objetos En plan chatarra Que solo sea para vender Vale, perfecto Y objetos simples Tenemos champiñones Que da un montón Champiñones mejora Yo lo hagamos bien Con todo lo que tenemos, ¿eh? Y levantioto no tengo ninguna Si me las venden aquí Será por algo Vamos a comprar Una Y ya Vale Eh, eh, eh Había flores Flor Tandem Vale Voy a leer lo que me habéis dicho De la flor Bueno, lo que me sacan contra el comentario Va a ser la risa, ¿sabes? Aquí está El problema con el primer jefe Es la mecánica Y el ataque Tandem De fuego Es un peligro Así que mejor Antes de atacar A los jefes De la mecánica Son muy tocanalices Vale, 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 vale Voy a pillar uno de estos, ¿eh? Voy a pillar uno de estos De, de Fuegote Y ya está Muchas gracias César Por los bits Yo siempre veo así Transformado en inglés Y dime ¿De qué juego? Eh, eh ¿Qué me está hablando? Vale, vamos a pillar Una de estas, ¿eh? Simplemente una Porque seguramente Nos van a dar más por el camino Así que es tontería Te recomiendo Que no compres Ataque Tandem Y hay bastante Ah, vale, hay bastante Vale, pues ya está No compro ni uno más Primer y último que compro, chicos No he visto las medallas Parezco tonto Venga, a ver qué hay Ah, también venden ropa aquí Si yo ya sabía No me gasto un duro Eh, vale Este es bueno para los dos Y este será bueno Para estos dos Eh, no sé si gastarme Tanta pasta Porque seguro que me voy a encontrar Alguno por el camino Entonces no sé qué hacer, tío Medallas Vale, medalla monedero Casi no pierdes monedas Cuando yo es del combate Esta es la que tenemos ya una Significa que los comandos Eh, simplifica los comandos De, de Tandem Ojo No le afecta los cambios de estado Usa el objeto Tandem Que quiera Pero pierde poder de ataque What? O sea, la del monedero Igual no está mal, eh Pero el salvaje también está bien Creo que me lo voy a No voy a comprar nada, eh No voy a comprar Ni ataque estando Ni nada Es que claro Me da y me he encontrado un montón Lo que no sé si comprarle Por ejemplo Esto de aquí Pero bueno Muchas gracias Mohamed El que Madre mía No voy a decir Nuestro nombre Eh Vale No sé si pillo uno de estos, tío Venga, voy a pillarlo Porque total Luego podemos farmear dinero Así que Eh, va, venga Eh, a Luigi Vamos a pillar otro Para Mario, ¿vale? Y debería pillarle también A esta gente Es que le subo un montón, tío Venga, vamos a pillar de todo De hecho no voy a poder No voy a poder pillar todo, tío Pues se lo vamos a poner A Mario Que tiene menos Ya está ¿Sabes? Bueno, a ver Igual tengo ahora algo Para vender, ¿sabes? Los pantalones sedosos Por ejemplo Esto puedo vender Pues mira, lo voy a vender Y ya tengo para comprar otro Eh, ¿me voy a quedar pobre? Sí, me voy a quedar pobre Pero Vamos a llevarlo Bien equipado, chicos Porque comprar estas cosas Al principio siempre es tontería Porque luego te vas a encontrar Pantalones para aburrir Y demás Pero bueno No pasa nada Sí, sí Ya he visto que hay algunos Que pueden usar los adultos Y otros bebés Los que tienen la mayúscula Y la minúscula Depende para que Si son para uno o para otro ¿Sabes? ¿Me vas a grabar? Bueno, no voy a grabar Porque seguramente Nos saldrá para grabar Aquí al lado E hice esa gracia por los beats Vale Vámonos para adentro Eh, vale, Luis Salto tú también, hijo mío Ño, 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 Ño Cómo mola, tío Lo que te encuentro es muy costoso Es el expedicio de comprar Me pasa así Sí, es que Realmente a comprar Al principio es tontería Pero bueno Sé que es ella Esa niña que llevas en brazos Es la princesa No te acerques No tienes permiso Para acercarte a su majestad Cómo han cogido tanto En el poco tiempo Que ha pasado Tenía razón Al oponerme A ese viaje en el tiempo Socorro, ayuda Princesa Secuestrador Ayuda No hay nadie ¿A dónde se ha ido todos? Me encanta Me encanta, tío El Kinopio peleándose con el mismo Es genial esto, chaval Qué maravilla Sí, soy igual O sea, lo único que ha cambiado Es que se me ha puesto el pelo blanco Del bigote Eso es lo que estaba pensando El Kinopio no se da cuenta Que es el mismo, tío Vale, estamos en un bosque raro La sabía yo que iba a dar un punto de guardar aquí ¿Sabes? Es que era obvio Venga, guardar No, guardar y continuar Sí Vale, mira que majo el dibujito Ay, por favor Qué monada La foto Vale, esto es pa' nada Porque estamos ya todos aquí Así que Vale Tú ya más raras, colega Vale Mira, es que me han dado seis, tío Es que vaya gasto de dinero más tonto Los viajeros oyen voces Provienen de los árboles Varias voces que les hablan Si ves el lugar al que se puede saltar Pero está muy alto Pulsa X o Y Para que un bebé salte Eso ya lo sé, tío Ey, Polete, muchas gracias Por esos bits Eh, hace mucho que no te veo Quizás dos o tres años Y pensaba por Twitch y te vi Y me dio ilusión Polete barra barra Bueno, ya, ya ole esto Madre mía Todo el mundo hace la misma pregunta Que lo dejamos allá hace tiempo, chicos ¿Sabes lo que pasó? Hostia, ¿puedo entrar en todos estos árboles? Es que locura, ¿no? Vale, esto fuera Y aquí en Mario Vale, esto aquí Ya, me voy a forrar aquí, eh Con la tontería, tú Pero puede entrar en todos estos árboles En todos, todos Si hay muchos objetos Hostia, me voy a inflar, ¿sabes? Me voy a inflar, pero muy fuerte Muchas gracias por lo vi, por cierto Aunque haya dicho ¡Ey! Hay aquí una tortuga rara Tío, es que no sabéis lo que hacía Vale, tengo que esperar un poquito más Para saltar Eh, no les veo, tío Vale, vale No pasa nada Aunque no les vea Le podemos pegar Bien, 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 bien Bien, bien, bien Es que este no lo veía, ¿sabes? Venga, ahí Uf Luigi le va a pegar al de abajo, eh Así los vemos Bien, 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 bien Bien, uf Justito hace salto, eh Bien, perfecto Bien, vamos Qué bueno este juego De verdad, qué divertido Venga, va ¿Suben de nivel? No, si subieron de nivel Hace nada Es que normal que no suban Vale, aquí creo que no va a haber nada más, ¿no? No, ya está A ver, a ver Que ya estaba bien, eh Hemos conseguido un montón de cosas ahí, tío Eh, enganchaos Ahí estamos Hay un todo aquí en el árbol ¡Qué mal rollo que da! ¡Chocor! Hostia, tremendo mal rollo Está como incrustado en el árbol ¡Hola, Dios! Mira que aquí hay otro, tú ¡Hostia! Mira que aquí hay otro también Pero qué mal rollazo Returbio, eh Vale, vale Vamos para arriba ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Más! ¿Esquinopio? ¡Más, Dios! No, no puede serquinopio No, ¿quién es? Parece todo a Death ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa? ¡Está verde! Maestro Mario Me llamó Todico Iba en la máquina del tiempo Con la princesa Peach En cuanto llegamos a esta era Nos atacaron Son una fiera raza Conocido como los Rubs No sé de dónde salieron ¡Chiquiturbio! Vale, aquí es como llegar a un Peach Del presente al pasado Vale Mira que monada Peach Por favor ¡Ah, es una chica La Todico! ¡Qué moni! ¡Oh, madre mía! ¿Qué ha corrido aquí? ¡Ah! No sé, una chica Tenía como unas coletitas Algo así, ¿no? ¡Oh, la princesa! ¿Quiénes sois? Hostia, chaval Los rusos llevaron a la princesa Peach Y a mí me capturaron los árboles de este bosque Las redes de árboles Mira que gracia Se ve el monigote Y como Mira, te lo explico ¿Sabes? Ahí con la manita Estos árboles Nos roban la energía champiñón Poco a poco Nuestra esencia La energía champiñón Fluye por sus raíces Bajo tierra Y llega Llega hasta la central de energía Rubs Que hay en el bosque Usando La energía De los Toads Madre mía Están usando los Toads Como pilas Literal, ¿eh? ¡Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué locura esto! Parece que la energía champiñón Se trataba En la central de energía La mezcla con sustancias Para crear combustibles Para las naves Ruv Madre de Dios Mario, no te preocupes Por mi Vete a la central Eso es lo que importa Ahora Sé que en algún rincón De ese horrible lugar Hay un fragmento De la estrella cobalto La estrella cobalto Y la princesa Peach Ya que ven todos En plan de ¡Eh! ¡Se está archivando! Está dando información ¡Cuidado! ¡Hostia! Mario como esquiva, ¿eh? Tremendos no hits Se ha hecho A la mierda ¡No! ¡Frag! ¡Fragmentos! ¡Reunir! Esto es súper Turbio Para un juego de Mario Esto es súper turbio Para un juego de Mario, tío ¡Consigue fragmentos! ¡Consigue fragmentos! ¡Consigue fragmentos! ¡Dios! ¡Es returbio! Vale, vale He hecho mal el salto ¡Es returbio, chaval! A ver, aquí Vale, vamos aquí arriba Pillamos esto Y nos vamos Vale Esto no se cae ahí Pero bueno ¡Madre de Dios! Llega a ser un pasillo oscuro Y me cago ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, que heavy, ¿eh? Vale, a ver Tenemos aquí los bichetes estos Vale Tendría que haber saltado Con los dos Soy tonto Bien, 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 bien Salto muy rápido, tío ¡Uh! Ahí no le he dado Claro, es que el Mario salta más alto Entonces, cuidado, tío Vale, toma Criticazo que se ha llevado Chaval Vale, le voy a saltar En cuanto vea Vale, era para Mario, tío Claro, como no lo veía ¡Ay! Se me olvidó darle al... Al pequeñajo Ahí estamos Bien, 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 bien Hostia, nos han dado más experiencia, ¿eh? ¡Ojo! Vale, a ver Mario deberíamos subirle un poquito de vidita, ¿eh? La verdad De uno en uno me voy a caer en su madre, ¿eh? ¡Qué rabia, tío! Venga, me ha dicho que a Luya Y suba defensa, ¿no? Como tiene esto prácticamente igual Mira, yo me pego un tiro, de verdad, ¿eh? Yo me pego un tiro Me sale todo el rato uno En este juego súper complicado Hace esto bien, ¿eh? Pero bueno, no está mal ¿Qué le vamos a hacer? Vale, esto por aquí No sé si aquí arriba habría algo más No, pero tenemos aquí para ir con los peques Así que nos tiramos Vale Antes de que me quede sin pillarla Porque se vaya por tiempo Alguna movida rara, ¿sabes? ¡Suele ahí! Venga Nos juntamos Y nos vamos ¡Qué guapo, tío! ¡Ey! Hay un Chey Guy Esto es fantasmita Hijo perra No sabía cuando iba a tardar en atacar, ¿sabes? Vale, ¿cómo se llama? El Bugay Blanc Hostia, 12, ¿eh? Tremenda la hostia Bien, bien Uno fuera Bien, 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 bien Vamos a pegarle a este Bien, bien, bien Buena, Luigi Es que pega rapidísimo, ¿eh? Pere, 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 pene Venga, unos Bien, vamos Toma Esta le he copiado bien el salto Pen, pen, pen Son los mates Son mis vecinos ¿Qué? 444 monedas justas, ¿eh? ¡Qué grande, tío! Me encanta de ahí. A ver qué hay. ¡Eh! ¡Qué la tuve yo de mentira! ¿Qué es esto? El astopiraña. ¿What? ¿Qué es esto, tío? ¡Qué guapo! No sabía para quién iba, tío. Vale, me lo he imaginado. Cuando va muy arriba es para Mario, cuando va menos arriba es para... para Luigi. Por la distancia, básicamente, que hay de uno a otro, ¿sabes? Este es para Mario. Bien, bien, bien. Lo tengo ya dominado, chicos. Esperen, esperen. Esperen, esperen. Sé que podría estar haciendo un ataque tándem, pero prefiero no gastarlo. Mario. ¿Tú verías sus? Sí, sí, es. Este es el equivalente a los Mimic del Dark Souls, ¿eh? Bueno, el Dark Souls y del 99% del juego de rol. Que los Mimic no lo ha inventado Dark Souls, ni mucho menos. Esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. Bien, ya está afuera. Me encanta cómo se le gira la gorrita, tío. Genial. Me parece una maravilla. Este juego me encanta. A mí también. Lo estoy gozando fortísimo, ¿eh? Vale, aquí ya no hay más nada. Así que nos piramos. Ahora nos vamos. Vale, por aquí no había nada más, ¿no? No, no tiene pinta. Ahora te caemos encima, bugay. Bueno, bugay a todo. Le he dado muy rápido esta vez, tío. ¡Ay, la he cagado! No he hecho bien el ataque, tío. Vale, dime. No he hecho bien el ataque. No he hecho como tendría que haberlo hecho. ¡Le he dado! Le he dado al botón, pero ok. Ahí estamos, ya está. No lo hemos quitado dicho de encima. No hay problema. ¡Oh, se ha muerto directamente! ¡Epa! Tranquilito, ¿eh? Vamos a ver. Está aquí. Vale, 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 vale. No sé por qué está yendo ahora como a tirones raros, pero bueno. ¿El señor está desincronizado? No creo, ¿eh? Chicos, el señor está desincronizado lo dudo mucho, ¿eh? Pero bueno, más que nada porque es PC. No puede tener desincronización ninguna. Pero bueno. Claro, es que no puede estar desincronizado. O sea... Eh, a ver. Defensa tiene poca, pero es que a esta gente hay que subirle cositas de estas, tío. Vale, aquí no hay mucho que subir. Uh, aquí he visto un 4, ¿eh? ¡Toma! Cuatro ya a tope, chaval. ¡Ey, Oscar! Muchas gracias por esa sub. Muchas, muchas gracias. Vale, al Luigi le vamos a subir... Eh... Vidita, quizás. Vale, aquí. Vale, aquí hay más posibilidad de 4, ¿eh? Y me he salido un 1. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Cómo no! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, por aquí... ¡Vámonos! Eh... No sé por qué... O sea, ¿los notáis como que va como a tirones raros, tío? Y no sé por qué es, ¿eh? Vale, parece que así ya se soluciona No sé, es que iba como extraño, tío Vale, uno menos Vale, a ver, aquí Ahí estamos, perfecto Sí, el bigote es la probabilidad de crítico O sea, la suerte, digamos, lo que en otro juego sería suerte Pues aquí es bigote Sin más, bueno, aquí en todos los juegos de estos de De Mario y Luigi, vaya Vale, uno muerto Vale, aquí tenemos un bloque de Luigi ¿Este camino tiene algo? Es que no sé, hay un camino y para nada, o sea, literal Central de energía por arriba, pero sí, por aquí no puedo pasar Vale, pues tenemos que hacer algo abajo para poder pasar, ¿no? Vale, vale, tomo nota Vale, tenemos aquí un... Vale, espérate, espérate Vale, el champi mejora Es complicado saltarles encima, ¿eh? Usaría esto, pero es que claro, no sé si les pego a todos o... Oh, les pego a todos Pulsa repetidamente y ves repetidamente Vale, 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 esto es lo de siempre, ¿no? Lo de siempre en estos juegos, vaya Salto muy rápido, tío Ahora muy tarde Ahí estamos Vale, 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 vale Vale, bien Bien, perfecto Vale, otro fuera Ya está, ya los tenemos listos, chicos Vale, bien, ya está, está muertísimo este Es que lo voy a hacer así porque sé que se va a morir, o sea Ya sé que la continuación no está en Twitch Ya lo iréis viendo en YouTube De hecho, está subido dentro de... Ya está subido, de hecho Y os queda otro más Pero es lo que hay Si lo resubo en YouTube ¿Para qué voy a subirlo? O sea, ¿para qué voy a dejar que lo veáis en Twitch? Si lo voy a resubir a YouTube Lo vais a resubir a YouTube Ya está O sea, los directos son para el que se haya visto el directo anterior Básicamente Esto es lo que es tan raro, tío Vale, algo habrá que hacer aquí Supongo que darle al grande, quizás No, no, no Algo, algo Vale Tendremos que hacer algo con este botón, quizás Algo tenemos que hacer aquí, tío Ah, mira Igual es aquí dentro, ¿no? Vale Igual tenemos que hacer algo con estos dos Mira, sí Los ponen como el fueguito, ¿no? Ah, tendremos que ir haciendo todo, ¿no? Vale, vale, vale Venga Saltito ahí, Luigi Tum, 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 tum Tum, 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 tum 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 Tremenda hostia, ¿eh? Bien, 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 bien Pero teniendo en cuenta que esta gente salta menos Así que tengo que hacer más tarde la contra, ¿sabes? Ahí estamos Perfecto Los bebés molan mucho, tío A ver, molan todos Pero los bebés especialmente Es que es muy gracioso, tío Tienes que mezclar todos los fuegos en uno Y golpear al bloque grande Vale Bueno, tendré que ir pulsando todos Y luego hacer el resto, ¿no? Y voy Vale, bien Vale, está aquí Tengo una tubería ahí What the fuck ¿Para qué es la tubería, tío? Ah, que es un enemigo Soy idiota, claro Me la están liando las tuberías Estas mazos, ¿eh? Uh, la primera vez que me hago uno esto Perfecto, ¿eh? Mi vida, loco Vámonos Vámonos, chaval Vale, eso es para Mario ¡Olé! ¡Vámonos! La tubería troleo totalmente Que me la han colado ya dos veces, ¿eh? Con esta Buenísima esa, ¿eh? Ojo, cuidado Vale, estamos Si subiera a segunda parte Ya faltaba a tercera Vale, falta un fueguito más, ¿eh? Otra vez no me la coláis, amigos Otra vez no me la coláis, ¿sabes? O sea Ya las tuberías estas no me las cuelan, ¿sabes? Vale, Mario La verdad es que tienen mazo de vida Las tuberías estas, ¿eh? O sea, las plantas pirañas Están las topirañas O como se llaman Fijaos que antes le hemos quitado 32 Con el tándem Y todavía le hemos tenido que dar un par de golpes Se tienen mazo de vida, ¿eh? También es que los chiquis Pues no pegan muy fuerte Que digamos, ¿sabes? Ya está, fuera Yo vi un poco de capítulo 1 Y luego no vi más Ah Una cosa, si por la noche En tu habitación Escuchas algo respirando Y sientes presencia de algo Observándote cerca tuyo Se lo has dicho a tus padres Pero no te creen que harías Eh... A ver, lo más seguro es que no haya nada Pero dejando eso de lado Eh... No sé Comprueba a ver si hay algo La manta O sea, si te tapas con la sábana Tu sábana no es... No es un poder mágico Que te va a proteger del mal O sea... Si hay algo ahí Si hay algo ahí Taparte con la sábana No va a arreglar nada Mira a ver si hay algo Pero vamos, que duro mucho Que haya nadie No va a arreglar nada Gracias por ver el video.